La Guardia Civil ha llevado durante estos días cestas con frutas y verduras frescas a familias y personas en varios lugares apartados de la isla de Forteventura, que han sido donadas por una empresa local. Se trata de familias que viven en zonas diseminadas de la isla y que por diferentes circunstancias tienen dificultades para adquirir alimentos, como una familia que vive en una autocaravana que se les ha averiado en las cercanías de Esquinzo, municipio de La Oliva, y otras familias residentes en Puerto Lajas, Majanicho, etc. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil.